En el protocolo del encuentro Estepona-Marbella de la segunda división andaluza, el club que preside Paco Mena entregó los trofeos obtenidos en la pasada campaña. Entre ellos, el de campeón de la tercera andaluza, los títulos en Benjamín Alevín e Infantil y el de mejor entrenador de la revista Jugador 12 para el técnico Alfonso Caravaca. En las gradas, al empezar el partido, unas 200 personas. Luego, algo más de aficionados, que son pocos, para ser uno de los partidos más interesantes de la liga en esta categoría. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Daniel Rivera, entrenador de la cantera de Alorín de la Torre. Partido muy trabado el que tuvo que afrontar el club deportivo Estepona contra el Atlético de Marbella, con demasiadas faltas, con seis tarjetas amarillas para los esteponeros y expulsión de Chávez en el minuto 83 por doble amonestación y siete cartulinas para el conjunto marbellí, con exclusión de Heredia en el minuto 89. La victoria del equipo de Alfonso Caravaca se fragó en tres minutos para sorpresa visitante. Pocas ocasiones para uno y otro equipo, aunque las mejores fueron del Estepona. Marcó en el minuto 20 el equipo de Marbella, entrenado por José Manuel Salido, con una jugada individual del delantero Mariano. En el 24, un robo de balón permitió a Carrenote dársela a Núñez, pero el máximo goleador de la categoría erró el disparo. Tres minutos después, llegó la jugada del penalti cometido sobre Schuster. Se encargó de transformarlo otro delantero y goleador, Carrenote. Con empate a uno se respiraba más tranquilo, y la alegría se desbordó tres minutos después en el 31, cuando Rafa Boga buscó el rechazo en la salida de balón del Marbella, y consiguió mandar el esférico a la portería contraria, con el guardameta Diego Narváez muy adelantado. Era el 2-1 y ya el marcador no se movería hasta el final. El segundo tiempo fue malo en cuanto a fútbol y en cuanto a jugadas de gol. El Estepona especuló con el resultado y con el reloj que corría a su favor, hasta que el árbitro pitó el final del encuentro. Con este trabajado triunfo, el Estepona se mantiene al frente de la clasificación, empatado con el Churriana, que ganó 2-0 al Villanueva de Rosario.